Mira, quizá en esta parte del mundo, si digo la palabra oración, enseguida las personas pensarán sentarse y decirle algo a alguien allá arriba. Quizá algunos sepan oraciones sencillas en inglés, otros pueden saber oraciones complicadas en latín, árabe, sánscrito, cualquier otro tipo de oraciones. Pero, esencialmente, la oración, por desgracia, ha sido entendida como una especie de llamada de larga distancia. La oración no es un acto, es una cierta cualidad que traes a tu vida. En algún momento de la década de 1860, algunos misioneros llegaron a la parte central de la India, que ahora se llama Madhya Pradesh, y exploraron los distritos tribales, porque ahí era donde las conversaciones potenciales estaban. Entonces, escucharon que había un yogui en particular, alrededor del cual se reunían miles de personas. Así que, pensaron, él ha construido algún tipo de iglesia y la gente se está reuniendo. Vamos a ver, la competencia, ¿sabes? Entonces fueron allí. Cuando llegaron allí, no pudieron creerlo. No había ninguna iglesia, ni siquiera había una casa. El yogui estaba simplemente sentado bajo un árbol. Solo llevaba un taparrabos. El torso desnudo. Solo estaba sentado allí. Alguien que parece que no vale nada. Y se animaron un poco. Bien, no hay mucha competencia. Pero luego vieron que cientos y miles de personas que se reunían a su alrededor. Entonces se asombraron. Oh, ¿qué está pasando aquí? Debe de tener algún tipo de poder. Así que, cuando consiguieron una cita con él, le preguntaron, ¿qué clase de oraciones enseñas? Entonces él los miró y se rió. Y dijo, oh, ustedes son hombres del clero. Son hombres de oración, ¿verdad? Ustedes han orado mucho, obviamente, en su vida. Hoy, solo vean alguna oración. No la hagan, solo véanla. Ellos dijeron, ¿cómo podemos ver una oración? Él dijo, solo obsérvenme ahora. Y tomó unas verduras y empezó a cortarlas. Él dijo, esta es mi oración. Solo obsérvenla con mucho cuidado. Obsérvenla. Esta es la oración. Así que la oración no solo es vocal. La oración es una manera de involucrar todo tu cuerpo y de llevarlo a una cierta actitud de receptividad. De ver. La oración es esencialmente ver que tu presencia aquí es minúscula, en realidad. Eres solo una mota de polvo en esta existencia. Mañana por la mañana, puff, si desapareces, nadie va a echarte de menos. Algunas personas de tu entorno llorarán por tres días y luego se olvidarán de ti. El resto de la existencia continuará muy bien sin ti. ¿No es así? Todo esto desaparece. Aún así, este mundo seguirá estupendamente bien. Incluso mejor. ¿Sí o no? Esta importancia autoasumida que el hombre ha creado en su interior, cuando la dejas de lado, estás en oración. Si consigues dejar de lado la supuesta importancia que te das a ti mismo, entonces estás en oración. No tienes que decir nada. 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 Gracias por ver el video.